Ha ganado San Martín de San Juan un partido más que importante en su lucha, en su voluntad por permanecer en la primera división fue 3 a 1 frente a Unión y estaba cuesta arriba por supuesto ganaba Unión desde los 18 minutos del primer tiempo por tanto de Cosaro, este juvenil que sorprende en el área de enfrente en una buena combinación con Franzoya entró para tocar ante las licencias del fondo sanjuanino era el mejor momento de Unión donde había una buena intención de juego asociado con el aporte delicio de Franzoya por supuesto de Magnín que entraba y salía del área con buena aceleración y San Martín San Juanino que no encontraba signos vitales de recuperación empujaba pero era nervioso y ciertamente atolondrado en esa primera parte donde así todo tuvo chances muy importantes algunas tapadas por Limia, otras sacadas por Manín un tiro muy claro y un remate de Bolaños que dio en el palo en el comienzo del partido en la segunda mitad por supuesto que la vocación el ahínco, la perseverancia del conjunto de Forestelo lo llevó a estar mucho más cerca de un empate que merecía llegó con Rianio, los goles estaban en el banco esta noche aquí en San Juan por parte del conjunto local Rianio reemplazó a Penco de deslucida actuación y llegaron los goles que para nosotros no trajeron ninguna polémica sí para Unión que se desbordó por la situación hay un rebote en Limia y Rianio parte habilitado tras el tiro de Luna el rebote proviene por supuesto del remate de Luna parte en posición lícita Rianio no interfería de ninguna manera Caprari que se frena cuando ve llegar a su compañero ese fue el gol del empate el 2 a 1 también llegó de Rianio se discutió sobre todo si Licio había puesto la pelota en juego o a Francino había tocado desde atrás notamos claramente que Licio fue quien sacó la pelota en el tiro libre eso derivó en el tanto por supuesto de Rianio una volea magnífica el tercero fue de Landa un cabezazo inapelable con ya Unión descontrolado fue expulsado Franzoya y un descontrol total del conjunto Tatengue que ve relegar una vez más su intento de ilusionarse en este crecimiento que había tenido en los últimos partidos con mantener la categoría ha sido triunfo San Juanino 3 a 1 le esperan partidos muy cruciales por cierto pero ha ganado una batalla decisiva esta noche